Es la primera directora del directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago y para hablar de esto estamos junto a Marcela Álvarez Marcela, bienvenida a EmolTV Hola, muchas gracias Marcela, cuéntanos un poco cuántos años llevas de voluntaria de bomberos Llevo 16 años en el Cuerpo Bomberos de Santiago como bombera ¿Cómo nace esta inquietud de ser voluntaria? Cuéntanos un poco de tu historia Bueno, yo entré a Bomberos el año 2003 a la 19ª compañía que queda en la Barnechea y un poco por inquietud, por querer ayudar, siempre hacer una contribución social pero sin mucho conocimiento con respecto al real trabajo porque no tengo parientes bomberos, solo un compañero de universidad que fue el que me motivó a ir y postular y bueno, finalmente entré a formar parte de la 19ª compañía ¿Y fue por algo puntual? ¿Esta inquietud venía hace tiempo? ¿De cuando eras más chica? Sí, siempre me gustó, siempre me gustaban los bomberos pero hace 16 años atrás había muchas menos mujeres bomberos entonces yo también tenía mis inquietudes con respecto a si se podía si realmente podía hacer el mismo trabajo, si realmente podía ser bombero y bueno, me encontré con este compañero en la universidad que me dijo que sí, que habían mujeres que hacía aproximadamente 4 o 5 años habían entrado las primeras mujeres al Cuerpo Bomberos de Santiago así que ahí fue que me motivé a acercarme y a postular Ahora, luego de todo este proceso, ¿cómo te enteraste que ibas a asumir como directora de este importante directorio? Bueno, llevo 16 años en la misma compañía haciendo distintos trabajos dentro de bomberos y todos los 8 de diciembre en el Cuerpo Bomberos de Santiago las compañías eligen a sus oficiales para el año siguiente por el periodo de un año y el 8 de diciembre pasado, mi compañía, la 19 me eligió a mí como su director que es el cargo máximo que hay en la compañía y que dentro de las funciones me toca representar a la compañía dentro del directorio del Cuerpo Bomberos de Santiago ¿Te lo esperabas? ¿Qué sentiste en ese momento? Pensaba que podía pasar algunas personas se habían acercado a decirme que estaba dentro de sus planes que votar por mí o elegirme a mí como directora pero obviamente tú no lo crees posible era algo absolutamente nuevo algo que yo, si yo recuerdo cuando entré al Cuerpo Bomberos de Santiago jamás me lo imaginé que me podía llegar a pasar y obviamente fue dentro de lo esperado una sorpresa que efectivamente pasara y pasara con un gran apoyo con una votación muy importante para elegirme y sentirme absolutamente honrada de que mi compañía me diera ese paso y confiara en mí para ser la primera Ahora Marcela, ¿cómo fue la preparación? porque hay que tener carrera en Bomberos para poder llegar a este cargo como tú señalabas y todos estos años de trayectoria que estuviste en una misma compañía también Claro, o sea, estos son cargos que requieren que uno conozca cómo funciona la institución las tradiciones, que conozca su compañía los procesos que van detrás del reglamento que para nosotros es muy importante y obviamente requiere una madurez como bombero y yo creo que recién ahora la tenía con 16 años participando en distintos aspectos de las funciones bomberiles ¿Es complejo asumir este cargo? Es una tremenda responsabilidad yo lo veo, obviamente para mí es un honor pero también lo veo como una gran responsabilidad sobre todo siendo la primera sentar el precedente de hacerlo como todos esperan que yo lo haga y como yo también espero hacerlo, beneficiar a mi compañía lograr sus intereses también hay un lado que es la disciplina que uno también tiene que ir estableciendo dentro de la compañía entonces son labores que no son fáciles y yo creo que por eso requiere una madurez dentro del Pulpombero de Santiago para poder ejercerla Ahora Marcela, tú eres médico anestesiólogo ¿Cómo se compatibiliza tu carrera con la labor de ser y ahora asumiendo también este cargo de directora de la directoria? Bueno, no ha sido fácil me eligieron el 8 de diciembre y partí siendo directora oficialmente el 1 de enero y obviamente uno no sabe el trabajo hasta que tiene que hacerlo realmente tienes una noción, lo has visto pero no lo has vivido tú en tu persona y en tu vida y obviamente ha sido demandante ha ocupado un gran espacio en mi vida pero ahí hago los esfuerzos por obviamente cumplir bien con mi trabajo de anestesiólogo y una vez finalizada mi jornada de anestesiólogo pasar a ocuparme en las distintas actividades de mi cargo dentro del Pulpombero los fines de semana también yo hago turno entonces de repente también se hace un poco pesado por ese lado pero hasta ahora lo he podido compatibilizar y espero poder seguir haciéndolo Ahora Marcela ¿cómo te proyectas en la institución? quizás más adelante un cargo un poco más alto ¿cómo lo ves? la verdad es que para mí ser director ya ha sido una sorpresa no era como te digo algo que yo soñara activamente quizás hasta los últimos meses del año pasado en que me planteé la posibilidad de hacerlo porque obviamente cuesta imaginarse que uno va a ser la primera hay otras mujeres que también tienen la misma trayectoria que yo que también han ocupado cargo y que aún no han tenido quizás la opción o no han querido ser director y obviamente ser la primera cuesta imaginárselo ahora si tú me dices más allá yo ahora sueño con hacerlo bien con tener un año de que los bomberos de mi compañía estén contentos con mi gestión con mis logros para la misma compañía y quizás de ahí puedo soñar con algo más pero por ahora quiero hacerlo bien como director y respecto a la institución y la labor que realizan ¿cuál es el sacrificio que hay detrás de todo esto también? porque mencionabas que bueno, respecto a tu carrera tú tienes turnos también está a compatibilizar la carrera con esta labor ¿cuáles son los sacrificios que hay detrás de esto? ¿la vida social? ¿la familia? sí yo creo que muchas veces los que pierden mucho es la familia porque obviamente todos los bomberos en Chile tienen otros trabajos que tienen que cumplir y los cumplen obviamente dentro de sus de sus carreras profesionales pero uno saca el tiempo al final del entre comillas tiempo libre que tiene y que muchas veces es tiempo de familia y creo que en gran medida son las familias las que las se resienten por eso siempre nosotros como bomberos cuando agradecemos a nuestros pares siempre están incluidas nuestras familias porque ellos también hacen un sacrificio por nosotros pierden pierden en cierta forma a ese miembro de la familia en a veces actividades familiares celebraciones vacaciones etcétera porque está siendo bombero ahora ¿cuál es la realidad de los voluntarios actualmente? ¿hay más? ¿hay menos? ¿cuál es la radiografía también? ¿son más jóvenes? ¿son más adultos? en el CUP Bomberos Santiago somos aproximadamente 2.400 bomberos voluntarios en 22 compañías creo yo que es algo que ha ido lentamente aumentando en el último tiempo lentamente y la verdad es que siempre hay hay interesados por ejemplo nosotros en la 19 ahora tenemos siete postulantes que están haciendo su curso para aprender a ser bombero antes de ingresar a la compañía y dos a tres veces al año tenemos cursos en que hay entre cinco o a veces hemos tenido diez postulantes que quieren ingresar a la fila y obviamente hay un movimiento constante porque hay bomberos que están un tiempo y tienen cambios en su vida u otras prioridades y también dejan de ser bomberos hay un recambio pero nosotros en el último tiempo en la 19 hemos sido más o menos constantemente cien voluntarios Marcele y de acuerdo a la realidad de la compañía específicamente ¿cuál es el tiempo de respuesta frente a los llamados de emergencias que hace la gente? porque ¿con qué recursos también cuenta la compañía para poder responder? pareciera ser que siempre faltan los recursos dentro de bomberos también bueno las necesidades son infinitas los recursos limitados siempre obviamente hay tecnología que es cara y bomberos siempre requieren invertir en carros y en equipamiento que son caros en equipamiento de protección para los bomberos mismos también es caro los uniformes cada vez son mejores en su función de protegerlos pero también van aumentando su precio la principal fuente de ingreso que nosotros tenemos son las mismas personas que son socios bomberos de santiago que donan a través de sus cuentas o a través de sus tarjetas de crédito o de otras tarjetas un monto mensual fijo que ellos eligen a bomberos y cada tres años nosotros salimos a las calles o así le llamamos a hacer nuestra campaña económica porque es fundamental para nuestro financiamiento es la misma gente la que nos aporta con su dinero y específicamente este año es un año en que nosotros tenemos campaña económica como Corpo Bomberos de Santiago así que en mayo nos van a ver en las calles en los malls en los supermercados en todos lados tratando de convencer a la gente para que se adscriba a ser socio de bomberos y nos ayude para poder financiar ahora Marcela respecto a tu rol como primera directora de la compañía preguntarte ¿sientes que sientes que somos una sociedad machista ¿te sentiste discriminada en algún momento al asumir este cargo tan importante como primera mujer? en lo personal yo no lo he sentido para nada independiente de la sociedad quizás todos podemos tener visiones distintas de la sociedad pero en mi persona yo no lo he sentido para nada al contrario me he sentido muy apoyada muy bien recibida yo creo que esto recién pasa en el Corpo Bomberos de Santiago porque las primeras mujeres ingresaron hace recién 20 años y obviamente para tener estos cargos tú requieres un tiempo de madurez y de conocimiento en la institución de recién a los 16 años yo soy relativamente joven para ser director de compañía tú tienes la capacidad como para ocupar estos cargos es algo que eventualmente iba a pasar pero quizás va un poquito más atrasado con respecto a otras instituciones pero tiene que ver más con eso no con la integración de la mujer o con el rol de la mujer que tiene en el Corpo Bomberos de Santiago no existe machismo dentro yo nunca lo he sentido en mi persona y siempre he podido aspirar a hacer lo mismo que los hombres en mis tiempos en que salía más a las emergencias siempre hice todo dentro de lo que yo podía y he ocupado otros cargos como ser cirujano general por ejemplo en la institución como médico y como bombero y me he sentido siempre muy apoyada muy escuchada y ahora en el directorio lo mismo no lo he sentido en carne propia y a propósito del rol de las mujeres y como primera directora ¿qué te parece el movimiento femenino y las manifestaciones también del 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer? para mí en lo personal tienen un sentido más bien conmemorativo de todas las mujeres que han dado el primer paso y en eso también me siento un poco parte de eso en dar el primer paso obviamente uno como primera mujer quizás en este cargo se siente observada se siente que que todos esperan mucho de uno o que tus equivocaciones quizás son más vistas por el resto más que quizás otra persona que ocupe el cargo yo creo que va más por eso y yo dentro de la conmemoración del Día de la Mujer me siento súper partícipe en ese sentido no fui a la manifestación pero me siento partícipe en el sentido de que mi elección como primera directora mujer del Cuerpo Homero Santiago va a abrir las puertas para que otras mujeres el día de mañana puedan hacerlo y en este escenario la mujer va empoderando 12 más cuál es tu lectura yo me siento absolutamente capaz de poder hacer lo que yo tengo planeado hacer o mi gestión como directora y no me siento en ningún caso en inferioridad de condiciones oportunidades que lo que podría estar un hombre al contrario me he sentido tan apoyada que siento que a veces ser distinta te abre puertas más que el hecho de que te las cierre y en ese sentido me siento que tengo las mismas capacidades al menos las mismas capacidades y también creo que mi compañía me eligió por mi trayectoria no por yo ser mujer o hombre me eligió por mi trabajo por mi constancia por mi dedicación a los distintos trabajos que me ha tocado dentro del Cuerpo Homero Santiago y confían en que yo lo voy a seguir haciendo ahora como directora ¿y qué te parece el feminismo? ¿te consideras tú feminista? dentro del sentido de la palabra creo que se le han dado muchos significados distintos al feminismo no me siento participa quizás del significado que se le ha dado más extremo sí me siento una mujer empoderada si es que ese es el sentido que se le da sí me siento una mujer empoderada que ha abierto puertas para otras mujeres y que creen en sus capacidades en el fondo en ese sentido sí me considero que soy feminista ¿y qué falta aún para evitar la violencia contra las mujeres? acortar la brecha salarial entre hombres y mujeres a tu parecer todavía quedan varios al debe sí yo sé que existe una estadística ahora si tú me preguntas en lo personal yo tengo un trabajo que es remunerado al igual que mis colegas hombres yo en lo personal no tengo esa brecha si bien tengo muchos colegas hombres mucho menos que colegas mujeres en mi vida profesional en mi trabajo no me siento tampoco para nada mirada en menos o que no se me considere o que se piense que yo tengo menos capacidades de hecho en otras entrevistas habló mi jefe y la verdad es que habló muy bien de mi trabajo profesional y yo siento que él realmente lo considera así por lo tanto si yo lo llevo a un plano más personal yo en mi vida profesional no siento ni tampoco tengo esa brecha salarial ahora sí sé que existe para otras mujeres y creo que a medida que haya cada vez más participación femenina esa brecha se va a ir acortando Marcela ya para finalizar preguntarte cuáles son tus desafíos para este año en la compañía de bomberos bueno mi desafío es obviamente buscar el mejor bien común para la compañía trabajar tanto interna como hacia el exterior de la compañía en mejorar el servicio las instalaciones el bienestar de los bomberos el servicio a la comunidad tratar de llevarlo al máximo siempre hay espacio para mejorar y obviamente representar la cabalidad en el directorio del Corpo de Bomberos de Santiago hacer una buena labor ahí representándolos Marcela Álvarez directora del directorio del Corpo de Bomberos de Santiago te agradecemos por estar en EMOL TV muchas gracias por la invitación a ustedes los dejamos invitados a revisar más contenidos a través de emol.com y seguir conectados en EMOL TV